El aplauso para todos los bailarines y todos los presentes ¿Cómo andan por ahí? Es domingo por la tarde ya Acá en este hermoso lugar En el Centro Correntino Itactí Para seguir bailando ¡Vamos nomás entonces! ¡Continuamos chabameseando! Y esto que suena y dice ¡Así de esta manera! ¡Vamos nomás! ¡Vamos nomás! ¡Vamos nomás! ¡Hombo, hopla! ¡Hombo, hopla! ¡Samba, samba! ¡Felicidades! ¡Ay de esa cosa! ¡Arriba! ¡Oh, oh, oh! ¡Sí! ¡Arriba! ¡Vamos! 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 ¡Arriba! ¡Vamos! 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 Fuerte ese aplauso para los bailarines Se viene la hora del folclore Preparándose las parejitas A ver Gustavito Ese ritmo de chacarela Que se viene nomás Eso Adentro Ese honro Ese honro Ese honro Y Sebastián Y la segunda Palma, 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 palma Ese honro Ese honro Zapateo y zarate Zapateo, zapateo Zapateo, zapateo Y Sebastián Y Sebastián Y Sebastián Ese aplauso Que ahí nos va a seguir el gato y la palma Adentro Y zapateando, zapateándose Zapateo, zapateo, zapateo Y esa bella Vuelvita Y a zapatear Zapateo, 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 zapateo Adentro 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 Y eso Zapateadito Quince honro Quince honros Eso Lindo Escondido Cuatro esquinas Lo que sigue La palma Quince honros Quince honros Quince honros Y eso Quince honros Quince honros Salva, 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 salva Quince honros Otra Vuelvita Osa Niña Sol Palma 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 Y se va a hacer Palma Palma Es cerca la que falta Palma 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 Adentro Y se va a hacer Palma 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 Y se va a hacer Palma 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 ¡Otra vueltita! ¡Y la llave! ¡Zapa, zapa, zapa, zapa! ¡Y a la chano! ¡Bueno, bueno! ¡Fuerte ese aplauso! ¡Ay, está Che! ¡Qué lindo que está bailando! ¡Ahí está! ¡Vamos a hacer ritmo de Chacarerita entonces! ¡Se viene la despedida! ¡Veta! ¡Para que lo bailen, eh! ¡Cuándo quieran los nuestros! ¡Ritmo de Chacarera! ¡Palma, palma, palma! ¡Hoy arma mi despedida! ¡Y aunque venga a molestar! ¡Ya no me verás estar! ¡Y a tu lado, mi querida! ¡Uh! ¡Uh! ¡Ya no me verás estar! ¡Y a tu lado, mi querida! ¡Porque te dirá mi vida de sentir algo pesado! ¡Oh! ¡Ah! ¡Dice! ¡Porque te dirá mi vida de sentir algo pesado! ¡No me puedo desahogar de la duda que padezco! ¡No me puedo desahogar de la duda que padezco! ¡Pues si la duda me de esto de tu hermoso la cabeza! ¡Y la segundita sea! ¡Que se escuche la palma! La despedida se hará y anunciando que he pensado que nunca estaré a tu lado en contra de mi voluntad que nunca estaré a tu lado en contra de mi voluntad pero en mi memoria pero en mi memoria irá tu imagen bien retratada ¡Uh! 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 jamás serás olvidada siempre en ti yo pensaré ¡Bueno, bueno! jamás serás olvidada siempre en ti yo pensaré por más lejos que ella esté serán mis más adoradas ¡Gracias! ¡Buen aplauso, che! ¡A la Corjito, vamos! Vamos a seguir entonces a hacer un poquito de chavameche para todos los chavameceros y seguir disfrutando esta fiesta cuando quieran lo más, maestro ¡Eso va! ¡Arriba! ¡Eso! ¡Aila, baila! ¡Oh! ¡Uh! ¡Uh! ¡Ada! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue la fiesta! ¡Oh! ¡Io, ho, ho! ¡Io, io, ho! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay, ay, ay! ¡A bailar, 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 amigo! Para los amigos de Marcos Paz El saludo Para Betty Y mi amigo Tono Y también Para Noemí y Carlos Che Que nos vinieron a visitar Bienvenidos Marriote ¡Eso! ¡Fuerta! ¡Eso! ¡Vamos a ir! ¡Hop! ¡Hop! ¡Hala! ¡Hop! 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 ¡Hop que salga a bailar la gente de Tristán Suárez, los amigos, la barra de Javiercito Jugo, mata el saludo para ellos, vamos, arriba los aplaudios, alegría tiene que haber esta tarde. Eso, vamos, vamos. ¡Esta es fiesta, señores! ¡Joga, joga, 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 joga! ¡Eso sigue, 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 sigue la fiesta! ¡Joga, joga, 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 jaja! ¡Joga, joga, joga, joga! ¡Abo bailarín? ¡Quieto dice! Dime quién sos, quién eres tú Para arrancarme el botón de la camisa Diciendo que celosa estás Y tenés celos de que yo tenga tu amor Dime quién sos, quién eres tú O te olvidaste los años que me hiciste Cuando paseabas con el otro de los brazos Y mirándome en la cara para burlarte de mí Porque soy hombre, no soy ni una mojada Porque tú no vales nada ¡Sos una pobre mujer! ¡Arriba, soy la herida! ¡Llévalo más! ¿Y eso qué dices vos? Dime quién sos, quién eres tú Para arrancarme el botón de la camisa Diciendo que celosa estás Y tenés celos de que yo tenga tu amor Dime quién sos, quién eres tú O te olvidaste los años que me hiciste Cuando paseabas con el otro de los brazos Y mirándome en la cara para burlarte de mí Porque soy hombre, no soy ni una bofetada Porque tú no vales nada ¡Sos una pobre mujer! ¡Y sigue, 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 sigue! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Hopa, hopa, hopa! ¡A bailar, bailar, bailar! ¡Uuuh, uh, uh, uh! ¡Y sigue, 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 dale! ¡Y sigue, sigue, dale, dale! Y seguimos en Coyaco Así me gusta tres, festejando el día de la primavera ¡Hop, hop, hop, hoppa, 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 hoppa ¡Fuerte, fuerte ese aplauso! ¡Cuando quieran los jóvenes! ¡Síguelo! ¡Hoppa, hoppa! ¡Hoppa, hoppa! ¡Y síguela! ¡Y arriba! ¡Hopa, hopa, hopa! ¡Y gerolle, 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 gerolle! ¡Y eso! ¡Hop! Está atrevido a bailar sentaditos Arriba Carlos y Daimí Que se me están quedando en la tarde Arriba Carlos y Daimí Vaya un saludo para RG Producciones Para Rossi Quiqueira Ahí, mi cariño De parte René, ¡daro! ¡Vamos, vamos! Así es, mis amigos Así de esta manera nos vamos despidiendo Muchas gracias a todos ustedes Gracias a los organizadores de este hermoso bailar Y nos vemos en otra portilla, gracias Gracias, sonido de los genios Gracias al amigo Jorgito de Guisamor Eso, vamos, 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 vamos Vamos que nos vamos Eso, vamos, vamos Eso, vamos Esto fue René Sequeira para todos ustedes Vámonos, 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 vámonos Chau, gracias Los aplausos, los aplausos para René Sequeira En esta tardecita En esta tardecita de domingo Ahí está, la despedida final Comienzan a despedirse los amigos El aplauso renovado para René Sequeira En esta despedida, gracias ¡Vamos, René! Eso, las parejitas, vamos Última chacanerita, mis amigos Y con esto nos vamos Muchas gracias a todos ustedes Las palmas, las palmas, las palmas, las palmas, las palmas ¡Adentro! Eso, las palmas, las palmas, las palmas Eso, se va, se va, se va Y la segundita, vamos, vamos ¡Adentro! ¡Oh, ah, oh! Zapateo y zarandeo ¡Y se va, se va, se va, se va Las zapitas, gatitos, y nos vamos Gatitos ¡Y ese gatito, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Zapateo y zarandeo ¡Y la segunda, las palmas, las palmas! ¡Adentro! ¡Adentro! ¡Mira el chaquito, che, hijo de tigre! Zapateando, zapateando Arriba las palmas de todos Chau, 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 chau Gracias Fuerte los aplausos para despedirlo A René Sequeira y su conjunto